Roberto Bancobla está en la capilla, está con Connie Campos, ¿qué pasó? Connie Campos. Nuevamente Connie, que primero no está de acuerdo con la evaluación del jurado y también no quedaste muy conforme con las palabras que dijo en vivo el día de ayer Juan David, tu coach. Que son mal hablados. Dijimos, estamos todos advertidos, dijimos, el primer día Connie, el primer día dijimos, Roberto Bancobla a la vez se llega, pero súper carbonero, súper carbonero. A ver, yo respondo, yo respondo, yo respondo, y ahí ustedes pueden decir, yo solamente hice la pregunta, y Connie habló sola. No, yo dije que, o sea, Juan David dijo que estuvo mejor el ensayo que la presentación. Yo sentí distinto porque la verdad es que en el ensayo me equivoqué, de hecho me equivoqué en la letra, entonces estaba súper concentrada en la presentación, quizás me concentré tanto en la letra y en lo que me había equivocado en el ensayo que descuidé la interpretación final. Pero Connie, ¿cudiste ver tu presentación después y ahora piensas igual que Juan David o todavía sigues pensando que fue mejor la presentación acá en el escenario antes que lo ensayo? Sí, creo que fue mejor la presentación en el escenario, pero sí, pudo haber sido mejor, pudo ser mejor. Creo que todavía los nervios de estar en este escenario, que es tan importante en esta instancia, tan importante que es rojo para nosotros, para mí que es un sueño, me pongo muy nerviosa y he cometido... Juan David dijo justamente que los nervios le estaban pasando... De todas maneras, creo que sí. Pero todavía no estaba de acuerdo con lo que dijo el día de ayer, Juan David, ¿qué piensas tú como coach? A ver, yo creo que todos los que están participando, los cantantes, tienen que entender una cosa. Los cantantes somos un instrumento, somos la línea melódica de una canción. Por ende, lo más importante acá es la afinación. Después viene la interpretación y después viene el montaje. O sea, si un solista o un guitarrista está haciendo un solo o está tocando una melodía y se desafina, yo creo que lo echan de la filarmónica, lo echan de la sinfónica o de un grupo musical. No sé si están de acuerdo ustedes los señores jurados, pero esa es mi apreciación. Entonces, creo que los nervios tienen que jugar a favor y tienen que tratar de canalizar esto, porque esto es una práctica, esto es como los kilómetros que se van tomando en el vuelo y ahí de a poquito van a ir controlando los nervios. Pero la primera, o sea, yo como coach les pido que lo primero que tienen que respetar es la afinación, porque es música, estamos hablando de música. La música es perfección. ¿Piensas tú que quizás hay muy poca autocrítica? Yo creo que sí, tienen que, por ejemplo, si el jurado les dice algo, los que trabajamos en la sala a veces y les damos tips para ayudarlos, no es para contradecirlo ni para bajarle el ánimo, es porque tenemos más experiencia, tenemos más años, tenemos más escenario y de repente nuestras apreciaciones son con esa intención para que ustedes las acojan y sean desde la humildad, porque la música sin humildad no se puede... Espérame, yo igual estoy de acuerdo con Juan David, yo siento que falta un poco de autocrítica, pero tengo entendido que Paulo también quiere aportar algo. Sí, hola, buenas tardes primero que todo. Yo quiero agregar a algo lo que dijo Juan David, que estoy de acuerdo, pero siento que, por ejemplo, un cantante al interpretar, igual puede desafinarse, porque lo puede hacer con intención. Si uno está desgarrándose y se desafina, creo que igual es parte del show. Así que eso solamente quería agregar Juan David. Sí, yo, perdón, pero por eso la industria musical hoy día no necesita cantantes. Hoy día estamos presenciando en los grandes escenarios del mundo cantantes que no cantan. Así de drástica es mi visión. Ya no se necesitan cantantes porque estamos permitiendo que la línea melódica no sea perfecta. Y cuento que la música es perfecta. Juan David, perdón, disculpe aquí, pero la Michu está diciendo acá, sin micrófono, está diciendo, pero el jurado también ha dicho que de repente no es tan importante la técnica, que lo que importa es la interpretación. Pero eso es distinto a la técnica que la afinación. Por supuesto que no tiene nada que ver. Es que nos han dicho también que a veces cuando te gana la emoción, a veces es mejor priorizar una buena interpretación que una perfecta afinación. Porque igual como conversaba también con el jurado, me dijeron, está lleno de personas que cantan muy bien, pero que a veces es mejor prender la radio. Perdón, perdón, perdón. Muchachos, esto se trata de lo siguiente. Por ejemplo, ustedes tienen que tener de referentes a cantantes como Frank Sinatra, como José José, como hay referentes que hacían las cosas perfectas. Primero la afinación, interpretaban increíble, por supuesto, somos humanos, y nos podemos desafinar, nos podemos tener detalles, pero sin despreocupar la afinación. O sea, no podemos primar la interpretación ante la... Es mi visión. Perfecto, bueno, ahí estaba entonces la aclaración de Juan David, donde también invita a hacer un poco la autocrítica.